Os invitamos al Lab Meeting Iberoamericano que se va a celebrar los próximos días 11, 12 y 13 de septiembre en Madrid, en Media Lab Prado. Estamos muy contentos y agradecidos a todas las propuestas que se han presentado. Fueron más de 80 entre comunicaciones y proyectos y de todas ellas se han seleccionado 16, 8 comunicaciones y 8 proyectos que se van a desarrollar en equipos de trabajo durante el taller, que además contará con una serie de debates, pequeños talleres de presentaciones que sin duda van a contribuir a fortalecer la colaboración entre ciudades de la región iberoamericana en iniciativas de experimentación e innovación ciudadana. Para aprovechar la oportunidad de transformación social que supone la Agenda 2030, la innovación social es imprescindible y los laboratorios de innovación en la medida en la que ofrecen un espacio de experimentación para ensayar nuevos modelos de institución pública en la que los ciudadanos tengan un papel activo, los ciudadanos y las ciudadanas tengan un papel activo, supone una herramienta fundamental. En muchos países de Iberoamérica van a venir representantes de laboratorios, pero también vamos a tener iniciativas ciudadanas presentando lo que están haciendo por transformar sus ciudades, sus barrios, sus comunidades y aquí estaremos durante tres días trabajando en proyectos, conociendo estas iniciativas, pero también intercambiando conocimientos entre todos nosotros. Muchos de los laboratorios que vendrán formarán parte de la red de laboratorios ciudadanos que tenemos en Iberoamérica, que al día de hoy son 18 y seguimos ampliando junto con el apoyo de Media Lab Prado a más países. Así que bueno, los esperamos en septiembre aquí en Media Lab Prado. Gracias por ver el video.